Música Los saludo con cariño este lunes El país 7 de octubre del 2019 Un país entero de una incertidumbre Un país entero sometido a un dime y direte Un país entero que le ha mostrado al mundo Cómo se puede votar por el estómago Un país entero que le ha mostrado al mundo Que mucho le gusta el pica pollo Pica pollo A todo el mundo pica pollo Anoche hablamos De ese país De ese país Que un poeta dijo Se encontraba en el trayecto del sol Oriundo de la noche El mismo poeta Que le dijo Al dueño del partido que hoy mantiene al país en vilo Que solamente la unidad De los pueblos Y la educación de los pueblos Iban a permitir El crecimiento De un país pequeño Sin sueños Y sin visión Ese poeta era don Pedro Mir Teledeísta Fundador Y uno de los hombres que admiró El presidente y fundador real Del partido de la liberación dominicana El profesor Juan Bosch ¿Qué pasó? Decenas de hombres y mujeres Tratando de educar a nuestro pueblo Y el pueblo hizo todo lo contrario De lo que uno trata de llevarle Al conglomerado Muchos incluso piensan Que ayer Se escogieron Las personalidades Que van a representar al país Como gobierno Porque tampoco de eso Sabían No sabían La mayoría de dominicanos ¿Qué sucedía ayer? Ahí Quizá una resaca Y no sabemos ¿Qué le espera al país? Esta noche Es probable que nosotros Rompamos esta transmisión Para encadenarnos A lo que pueda decir El presidente Leonel Fernández Que dice Hablará esta noche A las 10 En una cadena De radio y televisión Que tampoco le dicen Al país Cuáles medios Entrarán en cadena Entonces tenemos que estar Usmeando En el internet A ver Por dónde va a salir Arriesgar la señal Porque muchos De los medios dominicanos Asalariados Por el gobierno Cuando uno toma Su señal Lo primero que hace Es reportar Para que nadie Se entere De lo que está pasando He pasado hoy El día entero Y parte de anoche Con mi hermano David Buscando cosas Que pasaron Y que podrían repetirse En la república Dominicana Pero no que pasaron Directamente en Dominicar 90 años después En el poder El partido Revolucionario Institucional De México PRI Entró en una batalla Entre sus principales Dirigentes Que le costó La vida A dos Prominentes Figuras Presidenciales De México A Colosio Y a José Francisco Ruiz Macié Luis Donaldo Colosio Cayó En una campaña Política Y Macié Ambos Presidentes Del PRI Cayeron Abatido O cayó Abatido José Francisco Ruiz Macié Cuando salía De su casa Y se dirigía A su trabajo Perdió México Dos figuras De primer orden Y cuando analizamos 90 años De lucha Que se convirtieron En una guerra Intestina Entre los principales Dirigentes Del PRI De México Vemos El mismo Escalafón Con el mismo Formato En el partido De la liberación Dominicana ¿Qué podría Pasar? Porque aunque No se ha dicho La verdad No se ha dicho La verdad Se está Conspirando Contra la Estabilidad De la Democracia Dominicana Una democracia Muy frágil Anacrónica Y con un gobierno Que convirtió El país En un Narco Estado Con un gobierno Que Conformó El país En un estado Fallido Hasta el extremo Que ante la crisis Que se presenta Desde anoche Hemos Hemos visto Nueva vez El silencio Del mandatario Dominicano Y hemos Visto El dime y direte Dentro De un partido De gobierno Que ha convertido Aparte De un estado Fallido A la república Dominicana Desde ayer Hasta hoy En lo que Podría ser Una burbuja En virtud De ser El partido De gobierno Hoy Yo quiero Que mi director Antes de darle Paso A lo que Dijo el presidente Leonel Fernández Anoche Repita Un audio Video Que nosotros Presentamos En la persona De nuestro amigo Richard Starman Que es El gran gurú Del software Libre Hablando Sobre los peligros Del voto Electrónico Y En ese entonces El viernes Dos días Antes O 24 horas Antes De proceder Al voto De las primarias Ya él planteaba En un español Perfecto Richard Stillman Hablaba Del peligro Que acarrea El voto Electrónico Vamos A poner A Richard Y luego Seguimos Con este análisis Adelante Señor director Con Richard Starman Nunca es posible Confiarte Racionalmente De una computadora Para las elecciones Porque Porque siempre Hay alguien Y quizás Muchos Que Pueden Cambiar El programa Y así Hacer fraude Electoral Quizás Fraude Masivo Porque Es tan fácil Cambiar Mil votos Que cambiar Un voto En la computadora El mismo método Funcionaría Para uno O otro O quizás Para un millón De votos No hay Si la computadora Cuenta los votos No hay Si votan Directamente En la computadora No hay Manera De Averiguar Si los Totales Finales Son Correctos O no No hay Manera De De Contar De nuevo Entonces El país Está A la Merced De quien Tenga El control Del programa En las Máquinas Es Posible Pedir Que unos Expertos Estudien El programa Antes De la Elección Pero Como saber Que el programa Que corre Para contar Los votos Sea Idéntico Al programa Que habrán Estudiado No es Posible Siempre Hay Alguna Entidad Con el Poder De Cambiar El Programa No hay Manera De evitarlo Entonces Usar Una Computadora Para Aceptar Los votos Es Invitación Al fraude No se Debe Usar Las Máquinas Para Contar Votos En papel Pueden Ser Confiables Si En La Práctica Es Es Posible Contar Los Papeles De Nuevo Pero En los Estados Unidos Siempre Resisten Intentos De Hacerlo Y No Hemos Logrado Contar De Nuevo En Los Casos Importantes Entonces No se Deben Usar Las Máquinas Las Máquinas Para Contar Votos En Papel Son Aceptables Si Podemos Prácticamente Contar De Nuevo Cuando Parezca Necesario Un Problema Es Que Con Una Computadora Un Gran Fraude Es Tan Fácil Como Un Pequeño Fraude Pero Las Leyes Dicen Que Es Fácil Contar De Nuevo Si La Diferencia De Totales Es Pequeño Pero Con Fraude Digital Pueden Producir Una Diferencia Grande Por Fraude Y Luego Es Difícil Conseguirse Que Se En Uno Se Pone Medio Tonto ¿Verdad? De Claro Habla El Buen Hermano Richard Starman El Que Domina El Software Es El Que Tiene El Control Y El Que Domina El Software Sabe Que No Hay Manera De Recontar Lo Que Ya Se Ha Hecho Quizás Por Esa Razón Hoy El Presidente De la Junta Central Electoral Rechaza El Sistema Del Voto Automatizado Haya Sido Adulterado Pero Al Mismo Tiempo Dice Que Está Dispuesto Que Se Revise El Software Fíjense La Contradicción Entre Este Genio De La Tecnología Que Es El Presidente De La Junta Lo Que Dice Steen Steen Richard Steen Pero Aparte De Eso Aparte De Eso La Junta Acaba De Cometer Un Hierro Y Es Que Elimina Acceso A Boletines Que Mostraban Más Votos Que Inscritos Por Mesa O sea Como Tú Sube Una Información Que Se Detecta Tecnológicamente Que Hay Un Fallo Y De Buenas A Primera Toda Esa Documentación Desaparece De La Junta Central Electoral Se Le Olvida Se Le Olvida Que Un Grupo Que Está Fuera Y Dentro Del País Está Pendiente A Detalles A Pequeños Detalles Que Quizás Se Le Escapan A Los Políticos En Su Afán De Buscar Dinero Hay Un Dato Que No Se Le Ha Dado A Los Dominicanos Porque Como Hemos Venido Diciendo La Prensa Dominicana Está Vendida Está Comprada Está Minada Está Podrida Y Por Eso La Pasada Semana Exactamente El Llegó Llegó La Policía Acompañado De Un Oficial De Policía Al Hotel Donde Se Sucitó El Pleito Hubo Varios Detenidos Y Los Detenidos Eran Rusos Fueron Apresados Y Cuando Llegaron Al Cuartel Donde Fueron Llevados Como Detenidos Estos Tras Una Llamada Del Oficial Que Recibió A Esos Detenidos Se Comunicó Con Un Oficial Superior Y Minutos Después Vino Una Llamada Solicitando Que Esos Señores Fueran Puestos En Libertad En El Allanamiento A La Habitación Del Hotel Se Encontraron Equipos Sofisticados Y Ningún Medio Dominicano Hizo Alusión De Eso Ningún Medio Rodó Anoche Y Esta Mañana Un Audio Que Se Le Atribuye Al Grupo Anonymous Que Ningún Medio Dominicano Tampoco Ha Querido Hacer Público Se Sabe Que Anonymous Su Especialidad Es Penetrar Computadores Y sacar Información De Primer Orden En Ese En Esa Denuncia Que Hace El Grupo Anonymous Se Vincula Presuntamente A Gente Que Tiene Que Ver Con Gonzalo Castillo Dice El Informe De Anonymous Que Se Habría Hecho Un Vuelo Que Traía Al Ciudadano Leonardo Alcántara Quien Habría Comprado Equipos Sofisticados Para Llegar A la República Dominicana Que Este Leonardo Alcántara Había Sido Trasladado Desde Rusia A la República Dominicana Y En Ese Informe Que Da Anonymous Se Vincula Al Señor Ricardo Castillo Quien Es Hermano De Gonzalo Castillo Y Es Un Oficial Del Ejército Dominicano Rango De Coronel Y El Cual Es Es Especialista En Varias Ramas Pero Sobre Todo Es Piloto Y Estratega Militar Dice Que Se Usaría Dice Anonymous Presuntamente Se Usó El Avión G4 Gufo Stream Con Matrícula H1 1040 Serial 4103 Y Y Cuando Se Registra Ese Serial El Propietario Del Avión Que Se Menciona En Anonymous Es Nada Más Y Nada Menos Que Gonzalo Castillo Para Que No Se Crea Que Estoy Inventando Nosotros Vamos A Someter A La Consideración De Quienes No Han Escuchado El Audio Lo Que Dice Dicho Audio Anonymous Y Lo Vamos A Colocar Íntegro Saludos Amigos Dominicanos Y Dominicanas Esto Es Anonymous El Señor Gonzalo Castillo Y Su Primo Leonardo Alcántara Quien Vivió Y Estudió En Rusia Y Quien Es Un Pseudo Hacker Black Hat Regresó Al País Por Petición Del Señor Gonzalo Castillo Y Es Quien Contrató A Un Equipo Rusos Para Cambiar Los Resultados De Las Primarias A Su Favor Estos Rusos Hace Una Semana Bajo Otras Identidades Por El Aeropuerto De La Base Aérea De San Isidro En Horas De La Madrugada El Hackeo Lo Harán Con Un Equipo De Inteligencia Rusa De Quinta Generación Que Por Medio De Una Fuerte Señal De Micro Onda Penetran Los Servidores Y Modifican El Software De La Junta Central Electoral Con La Intención De Que Los Resultados De Las Primarias Sean 54% Para El Señor Gonzalo Y El 48% Para El Señor Leonel Fernández También Leonardo Alcántara Fue Quien Adquirió El Equipo Tipo Maleta Que Serán Usados Para Interferir Todas Las Comunicaciones Solo No Pudiendo Hacerlo Con Videoconferencia Y El Programa Periscope Para El Pago De Estos Hackers Rusos Llamados Los Duques Se Usó La Vía Del Coronel Del Ejército Ricardo Castillo Hermano De Gonzalo Y Viajó En El Avión Privado G 4 Gulf String Aerospace G 4 Matrícula HI 10 40 Y Número De Serial 41033 Siendo Piloteado Por El Coronel Piloto Del Ejército Dominicano José Tomás Betances A Una Isla De La Región A Depositar El Dinero De La Operación Asimismo El Equipo Estratégico De Gonzalo Tiene Ya Planeado En Horas Preestablecidas Apagones Para Poder Llevar A Cabo El Caos Y La Desinformación Hasta Poder Penetrar Y Sabotear El Sistema Operativo De La Junta Central Electoral Con La Intención De Crear Caos Electoral Si Fuese Necesario Esa es la situación Con parte de los documentos que hemos ido rescatando sin tocar cosas que pasaron en alguna de las máquinas por ejemplo hay una denuncia de una candidata regidora que fue a votar y la única opción que le daba era el PLD o no votar o nulo no le daba la opción del PRM antes de continuar estos análisis yo quiero aclarar para evitar cosas que yo no tengo ningún interés político en partido alguno de la república dominicana todos estos documentos simplemente es lo que me interesa que ustedes conozcan que cada uno de ustedes sepa lo que está pasando no me interesa el PLD no me interesa el PRM no me interesa Ranfi Trujillo no me interesan los izquierdistas no me interesan los independientes para que quedemos claro lo mío es buscar papeles viejos y ponerlo de cara al sol de cara al sol yo sé parte de lo que se está moviendo en materia de la información que me va llegando estoy dándole seguimiento a figuras le estoy dando seguimiento a cosas que están pasando en los cuarteles dominicanos cosas que están pasando en los partidos dominicanos cosas que están pasando dentro de grupos afines y adversarios de Danilo Medina grupos afines y adversarios de Gonzalo Castillo y Danilo Medina de Leónel Fernández de Hipólito porque tampoco entiendo como hoy Hipólito fue a una rueda de prensa le levanta la mano admite todo entonces que necesidad había de hacerle el juego al PLD el PRM si se pudieron poner de acuerdo antes de llegar a este salcocho sin sal que se hizo ayer quiero que ustedes queden claro en la locución que dio el presidente Fernández anoche el hizo alusión de una solicitud que se le hizo a la junta central electoral y la junta nunca dio respuesta sin embargo en una resolución de la junta en una resolución de la junta en el acápice G dice que el presidente informa que se trabaja en la concertación de convenios de colaboración interinstitucionales con el instituto tecnológico de las américas ITLA con el instituto de formación técnico profesional infotep y con el instituto dominicano de las telecomunicaciones indotel con el objetivo de captar personal técnico para trabajar en las primarias del 6 de octubre del presente año el pleno aprueba la suscripción de los convenios de colaboración interinstitucionales con el instituto tecnológico de las américas ITLA con el instituto de formación técnico profesional infotep y con el instituto dominicano de la telecomunicación indotel que se iba a supervisar los equipos para evitar cualquier queja y está firmado miren ahí la firma las firmas de julio césar castaño guzmán roberto b saladín selín carmen inver brugal rosario graciano de los santos henry orlando mejía oviedo y ramón hilario espiñeira ceballos nunca se dio y lo dijo el presidente fernández anoche se dio un informe un informe auténtico de lo que se estaba haciendo y de lo que se estaba procesando nunca se dio un informe ustedes recordarán perdón ustedes recordarán que hace unos meses el presidente de la junta central electoral el señor julio césar castaño guzmán había llegado a nueva york y él y yo coincidimos en una oficina donde hay una oficina satelital de la junta central electoral hablé con él un largo rato y estaba su relacionista pública y otro inspector de la jc aquí en nueva york y él me manifestó y yo lo compartí con usted y está está en la foto en los archivos de martillo y clavo él me manifestó que había posibilidad de que no hubiese votos ni elección para el extranjero sobre todo para nueva york porque no se tenían los recursos cuando hoy se publica la noticia algunos dirigentes políticos dominicanos aquí me criticaron y ahora resulta que para este lío de las primarias no hubo voto en el extranjero y no hay un solo dominicano que se hace llamar líder que haya protestado que haya protestado uno solo que haya protestado de ningún ramo ni del PLD ni del PRD ni del PRM ni de los sanking-panking comunistas que viven acabando a Donald Trump y al gobierno americano y cobran en dólares aquí y algunos cobran dinero hasta de China de Rusia y de Cuba dentro de Nueva York entonces todo esto es parte de ese juego sucio de ser permisivo gracias al amigo Miguel Ángel por el informe de las Miguel Ángel Peña por el informe que nos envió por donde hablará el presidente Fernández en unos minutos retomo entonces ¿qué sucede? nadie está preocupado en la realidad del pueblo dominicano aparte de que yo estoy plenamente convencido y yo le decía a mi hermano David esta tarde que yo no apago todo esto porque ya hay un compromiso por lo menos con una parte de la ciudadanía que sigue a uno pero lo que pasó ayer es una vergüenza es una aberración que nuestro pueblo todavía no tome conciencia del juego que se está jugando las cartas que se están jugando desde ayer son peores que las cartas que hemos visto contra los haitianos porque ahora se está jugando la venezolanización del país con rusos dentro con chinos dentro con coreanos dentro con venezolanos dentro bolivianos nicaragüenses sea toda la izquierda de América Latina rodeando a Danilo Medina para hacer diabluras para hacer diabluras y oigan lo que le digo el primer golpe de bolsón se lo van a dar a las ayudas que da Estados Unidos a la República Dominicana y después todo lo que sea acorralamiento comenzando por las remesas y las visas desde aquí la van a cortar todas y más ya se está trabajando en cómo cerrar toda ayuda envío y cuantas cosas hayan incluyendo shipping hacia la República Dominicana hacia la República Dominicana y todo es fruto de una mala jugada y de una traición del gobierno de Danilo Medina y de los políticos dominicanos todos si somos sensatos lo que pasó ayer nos da una muestra también de que el PLD no va a bajar del poder ¿por qué no va a bajar del poder? porque el PRM que fue el rabito del perro anoche ayer sacó 380 mil y pico de votos y el PLD un millón y pico de votos eso es solo una muestra de que ellos van a controlar por la vía que sea y de ambos lados de ambos lados del lado de Danilo y Gonzalo y del lado de Leonel ambos compraron cédulas y hay cantidad de información de eso pero volviendo otra vez a los famosos escáneres con la misma salida que se le dio la misma salida que se le dio a las elecciones pasadas se le dio ahora a Leonel Fernández y se va a repetir el 17 de mayo por una miopía por una falta de concepto por una falta de criterio por una falta de moral y por una falta de respeto patrio de todos los dominicanos de Arnaval porque es el pobre el que termina por su estómago destruyendo una nación completa una nación completa porque el dominicano solamente sabe discutir y criticar todo pero a la hora de la verdad no asume su responsabilidad colectiva porque se se llegó al extremo de la personalización yo 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 y yo y ahí caímos en un declive en una inmoralidad general el de arriba quiere joder al de abajo y el de abajo quiere joder todo lo que está a su alrededor porque no hay conciencia porque no hay criterios poner los jóvenes a votar a ti votamos Gonzalo 2020 con eso aquí yo trabajo bien gracias